Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro No importa quién tú eres La lluvia nunca se vence Espacio Sonoro No importa quién tú eres La lluvia nunca se vence Si no hay un centro de paz No se siente la tranquilidad Si tiene que haber una tormenta en tu vida Si no hay serenidad No importa colorado quién tú eres Negro blanco La lluvia nunca se vence La gente está corriendo La lluvia está cayendo Nadie se puede escapar Si a la larga tarde o temprano Te darán de cuenta Que todos somos iguales Espacio Sonoro Oye el bongón La lluvia sigue cayendo No lluvia nunca se vence Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan Y la virgen de la manda Espacio Sonoro Espacio Sonoro Lluvia, lluvia a veces Lluvia, lluvia a veces Lluvia, lluvia a veces Lluvia, lluvia a veces Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Lluvia, lluvia a veces Lluvia, lluvia a veces Lluvia, lluvia a veces O sea colorado Lluvia, lluvia a veces 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 Cuando caiga la lluvia